¡Tenemos una historia! Me ha pillado un poco la historia Porque es que Vengo de Valverde de Jutar Que tengo un colega que es mecánico Y de vez en cuando le chugo la mano Y me ha llamado gente que tal Y vengo por la carretera A mi velocidad Siempre, ¿me entiendes? Pero vengo aquí apurado Digo, juegue el sitio, juegue el sitio Y nada, he llegado Estoy entrando ya en Riva Masemari Que es donde vengo, vivo Y nada, ya estoy aparcado O sea que todo bien, tío Y nada, y no solamente el rock and roll Pues ya está Ahí estaba ese tributo colectivo a los leños Tú te encargaste de todo el apartado audiovisual No sé si para entonces existía ya zumbidos Sí, no te he entendido Que tú te encargaste de grabar Pues todo lo que es el DVD Bueno, yo ahí estaba estudiando Estaba estudiando audiovisuales en Teleca Que es la televisión de Vallecas Y acababa de entrar a estudiar Yo no sabía nada de cámara Ni nada y eso Y vamos, el Focus No quería caer el Ford Focus O sea, no sabía nada de cámara Entonces, nos llamó Ramiro Material de Niño Y nos dijo Que estaban haciendo un disco Pues homenaje a Leño Pues en vez de que lo hiciera Una discográfica cualquiera Y que lo hiciera De cualquier manera Pues coger a medio de la sartén Por el mango Los leños Tanto Toni como Ramiro y Rosendo Y nos llamó para colaborar Y yo le comenté Digo, oye Y como yo soy Andrés de Radiovisual Digo, a ver Tendréis que hacer un mequino De todo eso Y me dijo Sí, sí, bueno Vamos a hacer unas fotos Y tal Y le dije así En plan de coña Ramiro, tío Son los 80 Pero estamos en los 2000 Y ya hay vídeo ¿Sabes? Que también había Claro ¿Me entiendes? Pero vamos Que ya es todo más asequible ¿Me entiendes? Está más democratizado Porque la verdad Que hacer un vídeo Hacer un mequino Fue un reportaje Como el que se hizo Hace mucho Yo hace 15 años O 20 años Era carísimo todo Y ahora Las cámaras están más baratas Y bueno Pues está todo más Asequible Y nada Y al final Se le dice Digo, mira Tengo una productora Que no tenía productora Ni nada Y lo podemos hacer Y tal Y yo solo paso A mi profesor De Telek Y lo hizo la gente De Telek Y nada Me dijo Oye, ¿y tú qué quieres? Digo, mira Yo no quiero O sea, no quiero Nada de dinero No quiero nada Solamente quiero estar En este proyecto Vamos, no me quiero perder Ni un segundo Yo a mi Tony Me dijo en su día Nos ha grabado todo El Alberto de boicot Por eso he pensado Ya, no lo ha grabado todo Alberto Digo, pues ya está Oye Alberto Que tenemos un amigo En común Que está bañando A su hija Que nos acaba de hacer Su sección de cocina Y te quiere saludar Claro Ya, pero que me ha pasado Tu teléfono Que no sé por yo Porque no lo tenía Isma Dile algo a Alberto Y ya os podéis ir a la cama ¿Qué pasa Alberto? ¿Cómo estás? Me alegro de verte ¿Qué pasa Isma, tío? Que muy buenas Aquí estamos Que muy aliado Estás aquí Para su programa Y aquí estamos Me alegro Me alegro Que estés aquí En mi Rollos el Rock Estoy aquí con Tanir Y le digo ¿Te acuerdas de Alberto? Y dice que no, tío ¿Cómo que no se acuerda? Que voy a tener que ir Este verano A ver Voy a tener que ir para allá Es que tiene Claro Es que relativamente Ha pasado media vida Casi Desde que te he visto Claro Además para niños pequeños Supongo que era todo inmenso ¿No? Yo me acuerdo Cuando era pequeñito Que los veranos me duraban Yo qué sé Una eternidad Claro Hostia Pues a mí se me hacían cortos ¿Eh? Sí, no Pues las vacaciones Eran eternas Las vacaciones O sea, vamos Bueno, pues no sé Yo lo que pasa Es que estaba obsesionado Con el tiempo Yo quería mi reloj de pulsera Y tenía mucha conciencia Del día en el que vivía De las 24 horas De la hora en la que me acostaba De la hora en la que Desde pequeño Trasnochaba En fin Joder, muy calculador Nada, yo, nada Yo sin reloj Nada, yo Ahora me he comprado Uno Nunca he llevado casi reloj Ahora me he comprado Uno que me ha hecho pulsera Que te mira las pulsaciones Y todo eso Que ya uno tiene una edad Y tiene que estar Tener que dudado ¿Sabes? Sí, sí Pero haces deporte con él ¿Te cuentas los 20.000 pasos Al día y todo eso? ¿O no? Sí, sí Bueno, deporte Bueno, lo que es Es el tenis Mira, soy de Tanit Hola, Tanit Hola, Tanit Con su ciencia No es de encina No nos dice nada Está oyendo media España, hija Y parte de Latinoamérica Mientras canta Claro Nos vamos a ir a dormir, chicos Que vayan a la entrevista ¿El qué? ¿El qué? ¿El de comer a las hormigas? Ah, tío ¿La tengo hibernando las hormigas? Claro, ya ha pasado, ¿no? Ya ha pasado Las tengo en el trasero hibernando Que si no me la lían No paran de comer ¿Sabes, padre? Que yo aprendo mucho de Me cuento cada historia de las hormigas Y me quedo flipado, tío Pero ahora no me cuento algo Bueno, saludos a Raquel también Y que vaya bien la entrevista A ver, que no lo enredes mucho, ¿eh? Bueno, ya ves tú Le he dicho que Y vamos a estar hasta Vamos a estar hasta ahí Diez, una cosa así Y ya hemos gastado pues Media entrevista O sea que imagínate Vamos a la joísma Muchas gracias Muchas gracias, Siva Un abrazo 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 Sí, a ver qué se me antoja Para poner de boicot Venga, ya que hemos tenido A niñas pequeñas Ponme el Inés Inés, Inésita Inés, Inés No, Inés, Ale Que recientemente Habéis cambiado de Inés, ¿no? Toda la vida ha sido Inés Y ahora es otra Inés Sí, la historia La verdad es que Van cambiando de a niñas Van creciendo Pero van Van saliendo otras Entonces Realmente la canción de Inés La cantó La Ay El El de Costa La sobrina de Costa La sobrina O sea la Una sobrina suya, ¿no? Sí Entonces luego Costa Tuvo una niña Que es Inés Que la puso Inés Y luego empezó a cantarla Inés Pero Inés ya ha crecido Y ya ha cantado otras canciones Por ejemplo la de La última que hemos sacado La de Alma Guerrera Sí Que ya canta Pero la de Inés Ahora la canta Erika Erika, sí, sí Más pequeña Entonces pues bueno Pues se van cambiando Y las generaciones van creciendo Y van cantando En su época de la edad Que le toca Pues va cantando la canción De Inés Ya cuando Erika se haga mayor Ya no Ya no viene más por detrás O sea que Silvia, tú sabes Engañaremos a una otra línea De la familia Nada, pero A otra de la familia Pero que será ya nieta igual Porque los boicot O sea ahí donde los ves Que se les ven así Pues con una pinta jóvenes Se han hecho viejos Bueno se han hecho Son cincuentones Pero es una banda joven Es una banda joven Con 35 años de trayectoria ¿Por qué digo que sois Una banda joven? Porque sois valientes Porque estáis en constante Reinvención Porque conectáis con gente De hoy en día Yo que sé El alma guerrera Por ejemplo Hay un montón De chicas Que realmente Lo que hacen es rap Dentro de esa nueva tendencia Dentro de los festivales de rock De mezclar O sea los festivales de rock Hoy en día No solo hay rock Porque pues Colaboráis con gente Moderna ¿No? Con La Raíz Con Zo Con Aspencat Con los chicos del Maíz Y porque estáis siempre En el Candelero Y siempre pues Eso Habéis sido Muy valientes Recorriendo Pues el mundo entero Brindando vuestro rock Combativo Y festivo Y todo eso Lo improvisado Pues sí La verdad es que Pero es que no Nosotros nos fijamos Que la base La base Con un número Es una No sé Nosotros nos creemos Jóvenes La verdad es que sí Algunos Arrojamos los 50 Y la verdad es que Que no nos lo creemos Ni nosotros Tío Porque yo me siento Como cuando tenía A lo mejor En el sitio O 20 años Es que no sé Me da igual O sea No vamos O sea Nos gusta Siempre nos ha gustado Mezclar La música De Jean De la Ruta Este Pues ya Ya no existen Como los valores Absolutos Pues el flamenco Creo que Es la mezcla De todo eso ¿No? Y ahora pues Bueno ahora Y ya hace tiempo El rap Y todo eso Y siempre nos ha gustado Mezclar Distintos estilos Porque además Yo creo que Le dan mucha riqueza A las canciones Y por qué no ¿Sabes? Si tenemos como Unas reglas Que es como Aburrir No Si es más de 5 minutos Pero aburre No Tampoco Y si es alguna De las dos primeras Pues tampoco O sea Que Que la historia También Nosotros pasárnoslo bien A la hora de componer Y a la hora de hacer Las canciones Y eso Pues yo creo que Debe de transmitir Y llegar a la gente Y le debe de gustar ¿No? Y esa es la variedad Esa de gusto Ya sabes Pues van ya 14 discos En constante reinvención Al núcleo duro De Núcleo duro Como Bueno Pues sí El núcleo duro De boicot Con Juancar, Alberto Costa Y Gras Pues se unen Nuevos componentes Se entran y salen ¿Quién forma hoy en día Boicot? Aparte de vosotros cuatro Fue boicot Bueno Y ya lleva Tiempo Y ya un tiempecillo Sí Sí Sabí ya lleva Es que no sé Ya te he dicho antes Lo del tiempo Lo del verano Lo del reloj No calculo bien el tiempo Tío O sea Yo creo que el efecto 2000 No creo que Creo que no era Para las computadoras Era para los cerebros Y no lo sé Pero Sabí lleva No sé Diez años O más ¿Sabes? No lo sé Por ahí Y luego también Me fue Sabí a la triquitiza Que lleva eso Pues diez Quince años Y luego está Juana Que también lleva Con nosotros Bastante tiempo Que toca Tanto la trompeta Como el violín Y Esos son los que más Han estado con nosotros Y somos seis Y últimamente Bien lejano Toca el oboe Toca el teclado Toca el saxofón Y bueno Pues es un Musicazo Que te cagas Que toca lo que le des Y bueno Pues para esta etapa Última que hemos hecho El acústico Pues todo eso Que ha ocurrido Con la pandemia Y tal Pues nos ha venido Muy bien Pues este tipo De instrumentos Como el oboe Y nada Y esos son Los que somos Ahora mismo Y luego también Es verdad Que viene Inés Y Erika Que son las hijas De Costa Que vienen con nosotros A cantar Sobre todo En esta etapa Acústica Y Esos son los que Somos boicot Y a lo mejor Ah bueno También estuvo Julio De La Raíz Cuando se separó De La Raíz Pues le tiramos Los cejos a Julio Y estuvo una temporada Julio Maloa Sí, sí Con nosotros también Que estuvo muy bien Muy divertido Fue unos conceptazos Tremendos Y nada Y a ver lo que viene Ahora Ahora pues bueno Volveremos a tocar Porque ya parece Que el verano Se está animando Ya tenemos como 14, 15 fechas Los festivales Creo que se van a celebrar Si no es que Nos morimos otra vez Todos otra vez ¿Sabes? Y Y nada Y a ver si A ver si sale La cosa delante ¿Sabes? Y nada Y empezar otra vez A tocar A ver si se pasa Esta pesadilla De pandemia Bueno Pero os habéis adaptado A los nuevos tiempos Pues eso A los nuevos malos tiempos Pues haciendo algo tan Tan maravilloso Como ese Balkan Acoustic Y pues llevándolo A escenarios En las actuales condiciones O bueno Actuales ya no Ya no estamos tan Sentados Con Bueno con mascarilla Sí Pero con tanta distancia Estamos un poco más tranquilos Y esperemos que la cosa sea Oye ¿Qué te digo? Que Te acaba de llegar Un WhatsApp Al Al teléfono ¿Tienes un WhatsApp Por ahí Silvia? Para Alberto Dale Hola Alberto Aquí Fernando Que hace tiempo Que no nos vemos Con la puta mierda Del virus este A ver si vuelve la cosa A su sitio Y Y volvemos a A juntarnos en carretera Como antes ¿No? Yo creo que sí Que ya queda poco tiempo Que nada Te mando un abrazo Gordísimo Muchísima suerte Con los primeros bolos Que ya Ya tenemos Ya tenéis Y Nada Pues eso A ver si Seguimos coincidiendo En el camino Y nos vemos por Madrid Algún día es más tranquilito Si nos contamos un poco La vida Y nos ponemos al día Nada Un saludo para toda la gente En Irroyo Venga Cuidarse todos Hasta luego Bueno Un tema de Renzi Un saludo En medio de De tu charla ¿No? Que bien Que bien En el final Es entrañable Bueno Todos los residentes Todos ellos Son gente entrañable Y la verdad Que sí Ya hay ganas De vernos Porque es que Bueno Pues bueno Así nos estamos Todos ¿No? Pero nosotros Es verdad Que la música Creemos que no Somos los íntimos En entrar en acción Un poco ¿No? Porque la verdad Que bueno Pues los bares Y todo eso Aunque sea Con menos gente 50% Y tal Pero claro Es que los conciertos Y nosotros Que somos bandas Que somos carne De festival Pues claro Los festivales Es mucho más complicado ¿No? Hasta que esto Pues como ya Se está viendo Que se está pasando Un poco ¿No? Entonces si ya hay ganas ¿No? De ver a Pues eso A los residentes A los corretas A A Al Evaristo A los A los A los A los Desacantos A toda esta gente ¿No? Que De todos los que nos vamos Juntando en la carretera En los festivales Que ya hay ganas ¿No? Y bueno Pues Pajarillo Dice que tiene ganas de verte ¿De quién? El Alberto de Boycott Que está al otro lado del teléfono Pero si tú me debo nada Bueno Pero Pero aquí Mi rollo es el rock Es el sorpresa Sorpresa El rock and roll Hombre Es el pajarillo Es el pajarillo A un hijo Tiene una voz muy igual Es él Es él Es él Soy yo Soy yo Ay madre mía Qué cosas pasan en mis rollo Es el rock más bonitas Bueno ¿Cuántas noches habéis compartido vosotras? Supongo que aparte de la gira del 2008 La de ni un paso atrás Muchísimas más Y remontándonos a los tiempos Por ejemplo De este Esperando en el metro de Boycott Póngela un segundo Silvia Es que le pido las cosas muy rápido Dice que no tocaba No la teníamos en orden Bueno ¿Tú te acuerdas de cuando los Boycott ¿Cuánto hace que conoces Todos los Boycott Pajarillo? Pues desde La canción que has puesto Del año 90 91 No recuerdo bien Hace mucho ¿Cuántas veces Habéis tocado juntos? No teníamos ni la canción esa Ni la canción ¿Qué tantas veces hemos tocado juntos? Pues tampoco Tampoco te lo puedo decir Porque han sido muchas Durante muchos tiempos Muchos años Y han sido muchísimas veces Las que hemos coincidido Hemos hecho gigas juntos Y en fin Muchas Festivales Festivales Claro En la Selva del Camo Un día Ya que hemos antes Eso fue una maravilla O sea Un Reincidentes Boycott y porretas En la Selva del Camo Hace Un montón de años Que Reinci empezaban Con el Con el vicio Ahí de golpe Empezabas con el corazón En la boca Era una locura Eso Pero oye Que me parece Pues muy bonito Teneros aquí Aquí juntos Trayectorias paralelas Unos empezaste Y los porretas En el 85 Boycott En el 87 Y supongo que hay muchas Ojo Anécdotas graciosas En común A ver Cuéntame tú Una de Alberto Pa cariño Alberto es que tiene Mucho peligro Ahora ya Hasta más grandibito Pero antes Tiene mucho peligro Se juntaba Y montaba En la de Dios Por Valle Casi por todos Sitios que iban Pero jodidos Pero si metiese Con nadie Y ahora tú Se la devuelves Que ha hecho el pajarillo Es un pieza O no Sí El pajarillo El pajarillo Te ríe Mucho de nada Yo me río Mucho de nada Cuando nos enviamos A los botellines Bueno Es que se lía Yo ya no Yo ya estoy jubilado Y la verdad Que todos ellos Todos los porretas Son muy buena gente Tío Y te paga Es una risa Y te lo pasas Muy bien Con ellos Y todas las noches Que hemos tenido Pues joder Nos conocemos Desde la canción Que has puesto Desde el principio En principio En principio Vamos Yo creo que no teníamos Disco en ninguno De los dos grupos Y ya estábamos Jugando por la fiesta De los barrios Y tal Y luego Nos lo pasamos Una gira Muy entrañada Es la que has dicho La de un paso atrás Con residentes Porretas y nosotros Y eso fue muy entrañable Porque nos veíamos Todos los fines de semana Porque De verdad Que los tres grupos Hemos jugado mucho En muchos festivales Pero es que esa gira Era Vamos Nos hacía falta ya Dormir De la misma Vamos De eso yo creo Que hemos dormido En las mismas habitaciones Solo uno con otro Seguro ¿Sabes? Sí No, no Y las fiestas Que hacíamos En una habitación Cuando ya acababan Los bolos Que siempre Antes de irnos a dormir Si dormíamos Claro Sentamos ahí Los grupos Y nos tomamos La última Para irnos a dormir O sea Que fue entrañable Yo lo recono Con mucho cariño Y además Estaba con el Robert Yo Es que nos juntábamos O sea Robert y yo Nos juntábamos Y era Pues yo me acuerdo No sé si era león No sé si te acuerdas Pajarillo Pero yo aparecí Aparecimos el Robert y yo Con unas orejas Que no sé Me las vieron Se las quité a alguien Que iba por la calle Como de duende O algo así ¿Sabes? Sí, sí, sí Y íbamos a dormir Vamos O sea Fue Fue Y al día siguiente A otro sitio A tocar O sea Vamos Será como También éramos Joder Yo ahora mismo No podría Con esas partes Bueno, no sé También es entrenarse Pero vamos Yo ya te digo Que no podría Vamos Que lo hemos pasado muy bien Y lo que nos queda Bueno, estamos Con esto de la pandemia Estamos desentrenados No podemos con nada Lo que os iba a decir Más o menos Habéis sido haciendo En los últimos tiempos Lo mismo Que ha sido Ambos grupos Ir sacando singles Hombre, sacad un disco nuevo Ya Los Disco nuevo Con canciones nuevas Ojo Que el Balkan Acoustic De los boicotes Del 2021 De mayo de 2021 Vale Que me ibas a contestar mal Me ibas a decir Oye, que me voy a sacar El Balkan Acoustic Vale Pero con canciones nuevas En lugar de tantos singles ¿Cómo lo veis? Bueno Es que ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que Somos bandas Que no tenemos muchos discos Tío O sea Tenemos más de 10 discos Cada banda Por qué tal Tiene No sé cuántos Tiene la primera Igual 10, 12, 13 Y nosotros igual Entonces Creo que Y además ahora mismo En la época que vivimos Que es todo como muy deprisa ¿No? Sí, sí, sí Se le ven titulares Ya no se lee el periódico Como antes Ni artículos Ni blogs O sea Es todo Pues todo muy deprisa Y hay muchas cosas Mucha información Internet te brinda eso Que está muy bien No No lo estoy criticando En ese sentido ¿No? Pero Pero es verdad Que hay mucha información Y a lo mejor Pues bandas que estén empezando Pues sí les hace falta A lo mejor Más repertorio Y sacar un disco Pero nosotros Ya es muchísimo Y nosotros En nuestro caso Preferimos sacar Canciones más curradas Y con más tiempo Y que no van a sacar 10 canciones Por sacar ¿No? Sí Y también es verdad Que la edad Se hace mucho también O sea Ya hacen muchas otras canciones Hemos hecho el do con el mi El mi con el fa El fa con el sol Llega un momento En que Que ya cuesta más ¿Sabes lo que te voy a decir? Es como las relaciones Pues con tu pareja A lo mejor ya te tienes que ir a un hotel Porque ya en tu casa No Pues a nosotros también nos pasa eso ¿No? O sea que Que ya tienes que Ya no estaré tan fluido Como antes ¿No? Y además de que De que te cueste más Hacer cosas Innovar O O hacer algo Que te mole Madre mía Será por innovar ¿Eh pajarillo? Los boicot Pues no han hecho cosas Han tocado en todo el mundo Han tocado hasta Hasta en Japón En Turquía En todos lados Sí Esto les te calculo Y enseguida están corriendo Para todos lados Este de innovar Y dos fa sol Madre mía Pues cuántos Somos muy pesados Somos muy pesados Aquí ya Es que no nos ha aguantado Aquí los perros Que era otro lado ¿Me entiendes? Bueno Vosotros los porretas En los últimos tiempos Habéis sacado tres singles Hace un año Que no sacáis nada El jaque mate Desde hace un añito Y bueno Hace un añito Pero que todavía No han usado Tiempo a presentarlo Claro Es que estando En este rollo Del COVID Pues qué le vamos a hacer Y encima Es que ahora mismo Son nuevas Son nuevas Claro Estamos empezando A poder presentarlas O sea que Se pueden haber sacado Hace un añito Como tú dices Pero han estado ahí Colgadas nada más No se han presentado Directo en ningún sitio Bueno Pues vamos a ir Cerrando Ponemos una de porretas Alberto Claro que sí Venga Pues vamos a poner una En la cual pues tú Haces un videoclip Bastante cachondo Que es el bla 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 Eso La ponemos Y oye pajarillo Alberto Muchas gracias Mi ruido es el rock Pues a lo largo De todos estos años Ha sido vuestra Casa siempre Y lo seguirá Siendo Ya iremos presentando Nuevos discos O nuevos singles Lo que haga falta Venga Un abrazo Un abrazo a todos Ha sido una sorpresa Ha sido una sorpresa Escuchar a Pajarillo Y escuchar a Fernando Por whatsapp Ha sido Muy útil Así que Sí Así que Lo estáis haciendo muy bien Muchas gracias Y escuchar a Isma también Y a la Tanit Y a Isma también Aunque no te quisiera decir nada La Tanit No te recordaba Un beso Y un besito a todos Un abrazo Un abrazo Hey Hey Hey